Dime por qué tardas tanto, si sabes que estoy esperándote Después que entres a mi cuarto, en la intimidad mil cosas te haré Y yo conozco cada rincón de tu cuerpo, bebé Quisiera que se repita otra vez Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llamas Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llamas Bebé, dime cuánto tengo que esperarte Entre recuerdos me paso buscándote La noche es un frase y no puedo tocarte Imagino de estunda devorándote Conozco cada espacio de tu cuerpo Las voces que te gustan en el sexo Nadie te besa como yo te beso Llama para darte duro en el sexo Conozco cada espacio de tu cuerpo Las voces que te gustan en el sexo Nadie te besa como yo te beso Llama para darte duro en el sexo Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llamas Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llamas Siempre me llamas cuando yo estoy pa' ella Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llamas Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llamas Yo soy tu máquina sexual y los dos somos tal para cual Y yo con ganas de tu cuerpo lubricar Todo es un procedimiento, dime cuándo y dónde Yo encima de mi bebé te siembro En el sexo quiero darte clase No soy pelotero, pero por ti me atrevo a correr las bases Mueve todo eso que tiene allá atrás Ella no tiene novio Quiere vacilar nada más Hasta que Juanca la pilla y se la llevo enreda Miejo me dice que a ella le gusta la pendeja Discúlpame bebé por hablar con sinceridad Que quiero que me des una mame guardia grabaste Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llamas Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llamas Juanca el Problematic El de la voz más grueso de la joyería Falsete y Sammy Las criaturas John Isaac, el abecedario Super, super, super G Nosotros somos superiority Más superior que ustedes Somos Pauta J. Anthony Cuale Toc-co Marial Suspmedia Toc-co Sí